Estamos bailando, dice Este es el estilico fundible de Aventura Lurtiña, dice Me grita Fue muy bonita, cualquiera se enamora Tinturita, su meneo al caminar Cuando ella baila, todos la quieren mirar Con su figura, ella me hace suspirar Terita, eh ae, eh ae, eh ae, eh ae Fue muy bonita, cualquiera se enamora Tinturita, su meneo al caminar Cuando ella baila, todos la quieren mirar Con su figura, ella me hace suspirar Negra, aquí está tu negro Con su figura, ella me hace suspirar Tinturita, eh ae, eh ae, eh ae Tinturita, eh ae, eh ae, eh ae, eh ae Tinturita, eh ae, eh ae, eh ae Y ae